Ha llegado el día. Después de semanas en las que la expectación en torno a las pertenencias de Rocío Jurado no ha dejado de crecer, esta noche se estrena Monte Alto, Regreso a la Casa, un programa que contará con la presencia de Rocío Carrasco y en el que veremos por fin la primera estancia de la enorme casa de muñecas en la que la fábrica de la tele ha reconstruido a tamaño real la residencia de la inolvidable Rocío Jurado en la moraleja. Un estreno sobre el que ya se ha pronunciado Gloria Camila, confesando que aunque no tiene nervios, sí está expectante por ver cómo han recreado la casa en la que vivió su infancia. Una actitud que al parecer comparte José Ortega Cano, ya que como aseguran fuentes cercanas, está deseando ver la casa de muñecas gigante que evoca Monte Alto, el que fue su nido de amor con Rocío Jurado. Sin embargo, y fiel a su discreción, el diestro guarda silencio ante el inminente estreno y no desvela si verá el programa ni se pronuncia sobre los emocionantes recuerdos, que a buen gusto le traerá la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco.